Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Por qué el gobierno tiene esa obsesión en seguir maquillando los datos reales de fallecimientos? Bueno, yo creo que es por un factor obvio, ¿no? Vamos a ver, la sanidad española es la peor del mundo, pues no solamente no es que no sea la peor del mundo, sino que está entre las mejores del mundo, ¿vale? La capacidad nuestra para adquirir material, la capacidad nuestra por capacidad económica, ¿es de las peores del mundo? No, estamos en cabeza del mundo avanzado y en cabeza del mundo rico, ¿vale? La capacidad que tienen nuestros hospitales, el conocimiento de nuestros médicos, la disponibilidad de nuestros enfermeros para poder solventar los problemas de una pandemia, ¿es la peor del mundo? No, es de las mejores del mundo, ¿vale? Por tanto, solamente puede haber un factor para que nos hayamos convertido en el país con mayor tasa de mortalidad de todo el planeta. El único factor diferencial son los políticos que gestionan esta crisis. Los políticos que la gestionan, por mucho que ellos quieran decir que son los de las comunidades autónomas, no son los de las comunidades autónomas. Los que gestionan la captación de un rescate en la europea para financiar el gasto es el Gobierno central. Los que han gestionado la primera ola al 100% y luego la han dejado en manos de las comunidades autónomas, quitándose el muerto sin darles poder, para poder actuar con el mismo poder que tuvo el Gobierno central, con el primer estado de alarma, es el Gobierno central. El que ha fallado en la adquisición temprana, y ahí vienen muchísimas de las muertes, de todo el material de protección frente al COVID, fue el Gobierno central, que de hecho tenía restringidas las compras, no permitía, de hecho incautó las compras que habían realizado las comunidades autónomas. El que dejó a los médicos sin protección, el que dejó a la policía sin protección, el que dejó a la Guardia Civil sin protección, el que nos dijo no tenéis que usar la mascarilla, es contraproducente, fue el Gobierno central. Y el mismo que se ha gastado el dinero, perdón por la expresión, pero en tonterías, en tonterías, literalmente, cuando lo necesitábamos para asegurarnos una compra bilateral, y no negociada exclusivamente por la Unión Europea, una compra bilateral de las vacunas, es el Gobierno central. Por eso quiero ocultar la cifra. Porque es la constatación más evidente de que si no hay ningún solo dato, ni un solo dato, ni en la capacidad de nuestros profesionales, ni en nuestra capacidad económica, ni en nuestra capacidad sanitaria, que justifique que seamos el peor país, el de mayor mortalidad de todo el planeta, mundo rico, mundo pobre y mundos por descubrir. Bueno, pues el peor es España. Si no hay ningún factor que pueda justificar eso, salvo la baja talla y la ineptitud de la capa del Gobierno central, es evidente que una responsabilidad de esas muertes corresponde al Gobierno central. Ese es el mensaje que ellos no quieren que se dé. Por eso están permanentemente ocultando la realidad de los muertos. La cifra que hoy nos ofreces en OK Diario es fruto de tomar los datos del INE hasta el 17 de enero y sumarles los que el Ministerio de Sanidad ha ofrecido hasta el pasado lunes. ¿Eso quiere decir que en realidad sería todavía superior a esta cifra? Casi seguro que va a ser algo superior. Es verdad que desde el último tirón de orejas que nos pegó la Organización Mundial de la Salud hace aproximadamente un mes, mes y medio, es verdad que la ocultación sistemática que se hacía en cada una de las entregas ha disminuido. Es decir, ahora debería haber menos diferencia en las últimas fases, en los últimos meses de mortalidad. En los primeros no. Nosotros hemos pegado toda la primera ola y prácticamente toda la segunda ola, nos la hemos pegado o se la ha pegado el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ocultando muertos por todas partes. Y la técnica es muy sencilla, tan sencilla como que la describió la Organización Mundial de la Salud de una forma muy sencilla. Solamente se incorporaban a la estadística oficial del Ministerio de Sanidad aquellas muertes que eran certificadas por un test o por una prueba analítica hospitalaria. Como se puede imaginar la gente, los test no llegaban porque no los compró el Gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, había un porcentaje ínfimo de muertes que se podían certificar por un test de COVID y la analítica hospitalaria estaba en los hospitales como para dedicar tiempo a analítica hospitalaria. Resultado, muchísimas de las muertes no fueron contabilizadas. Fueron contabilizadas en un escalón que aparece en la estadística por debajo que se llama probable muerte por COVID. Esa probable muerte por COVID, lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, es que si contaba con el propio análisis visual, el propio examen visual de los médicos, es decir, lo que llaman ellos análisis clínico, tenía que ser incluido dentro de la cifra de muertes por COVID. Ojo, el INE está mostrando el exceso de muertes con respecto al año anterior. Eso que implica que si el único factor, lógicamente, que tiene una entidad como para haber provocado ese incremento de muertes es el coronavirus, se tiene que incorporar. Pero una cuestión que es importante y que ahora la estamos viendo, el COVID ha provocado además el atrasamiento en determinados tratamientos, por ejemplo, de oncología, ¿vale? Esos atrasos han producido muertes. Esos atrasos no van a figurar como muertes por COVID, pero yo os lanzo la pregunta, porque yo creo que la respuesta es obvia. Si el COVID ha impedido que se hagan determinados tratamientos, si ha impedido que se hagan determinadas cirugías, ¿acaso no es el COVID el responsable también de esa muerte? Es decir, ¿todo eso no se tendría que incorporar incluso como muertes por COVID? Ya sé que científicamente o desde el punto de vista médico no, pero desde el punto de vista político, claro que es responsable. El mismo gobierno que no lo ha previsto es responsable de no haber dado solución a los atascos y por lo tanto a las muertes provocadas por otros padecimientos, por otras enfermedades. Es evidente que una cosa es consecuencia de la otra, pero todavía hay otro indicador también significativo. De febrero a noviembre se han dado de baja 67.000 perceptores de pensiones de jubilación, presumiblemente a causa de fallecimientos a causa del COVID. Claro, de nuevo es el exceso, es decir, porque la gente puede decir, bueno, ¿será que han ido falleciendo por motivos naturales? No, 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 no. Es el exceso con respecto al año anterior de los que han dado de baja su pensión. Bueno, yo conozco a poca gente que de una forma altruista renuncia a su pensión. La verdad, más bien no he conocido nunca a ninguno en toda mi vida, ¿vale? Y creo que me moriré sin conocer a nadie, obvia y lógicamente. Por lo tanto, el único motivo para renunciar no es renunciar. Dicho de una forma llana, es que no te queda más motivo que renunciar porque estás muerto. Bueno, pues esa cifra también es otro de los datos absolutamente evidente. Tú ahí lo decías, esa es la medición sin incorporar el cierre del año 2020. Bueno, es que en estos momentos el Gobierno sigue sin admitir 60.000 muertes. Bueno, solamente en los datos hasta noviembre de la cifra de personas que han dejado de percibir la pensión de jubilación ya aparecen 67.000 personas y son solamente los jubilados que han fallecido. Es decir, este Gobierno no es que haya ocultado, no es que haya manipulado las estadísticas, es que ha sido obsceno, ha faltado al respeto a esas víctimas y ha tenido una manipulación absolutamente escalofriante. Porque es que incluso con cifras segmentadas solamente de personas mayores de 65 años o de 66 años, personas que están ya en jubilación, simplemente con eso ya se veían totalmente desbordados sus datos. ¿Le importaba algo al presidente del Gobierno? No, lleva de hecho en estos momentos mes y pico batiendo todos los récords de no comparecer para no dar explicaciones sobre lo que está ocurriendo. Él se ha lavado las manos y, repito, la estrategia suya es decir esto es responsabilidad de las comunidades autónomas. Sí, sí, claro, en estos momentos es responsabilidad de las comunidades autónomas básicamente porque usted se ha lavado las manos. Pero es que tiene usted un artículo 149.16 en la Constitución donde le dice que la sanidad exterior y, por tanto, las pandemias son competencia exclusiva suya. A usted le ha dado igual, usted se ha quitado de en medio porque, como diría Iván Redondo, de los mensajes negativos es mejor no participar. Así es, lleva sin dar explicaciones desde el 16 de diciembre, fue su última comparecencia en el Parlamento. Habrá quien diga que como enero es inhábil para cuestiones parlamentarias, pero sin embargo es un mes que han aprovechado PSOE y Podemos para activar comisiones sobre todo, por ejemplo, del Consejo General de Judicial o sobre la operación Kitchen, temas que creen que pueden presionar con ellos al Partido Popular, pero no para investigar lo que está pasando con el COVID. Javier, lo que es inhábil no es el mes, lo que es inhábil es nuestro gobierno. O sea, si tú quieres comparecer no necesitas un parlamento. Anda que no hemos visto pantomimas montadas para explotar los medios de comunicación. Si tú quieres comparecer, creas una rueda de prensa, convocas una rueda de prensa, permites las preguntas, toda una experiencia religiosa que puede experimentar en algún momento Pedro Sánchez y ya está, y ya está. O sea, no necesitas el Parlamento para comparecer. Para comparecer en sede de la soberanía nacional, sí, también lo podría haber hecho. Pero independientemente de eso, podrías haber comparecido en cualquier otra situación. De hecho, la persona que está compareciendo día a día en estos momentos es una de las personas más impresentables desde el punto de vista científico, es Fernando Simón. O sea, Fernando Simón lleva sin decir una verdad y sin dar un dato correcto desde que comenzó la pandemia. Bueno, pues a él sí que lo sigue paseando. ¿Por qué pasea a Fernando Simón? ¿Por qué pasea a una persona que nos dijo que a lo sumo tendríamos alguno o ningún caso de coronavirus en España? ¿Por qué pasea a una persona que nos dijo que la mascarilla no era necesaria? ¿Por qué pasea a una persona que dijo que no podíamos salir de casa y se fue a hacer surf y submarinismo en dos viajes consecutivos? ¿Por qué pasea a una persona que nos dijo que la segunda ola él no la veía? ¿Por qué pasea a una persona que decía que las segundas cepas, terceras, cuartas cepas que estaban saliendo no tenían más importancia? Y mientras, 24 horas después, aparecía Boris Johnson para decirnos que no solamente es que fuesen más contagiosos, sino que tenían una letalidad de un 30% superior al resto de cepas. Bueno, ¿por qué le pasea? ¿Por qué es su parapeto mediático? ¿Por qué él no quiere aparecer? Porque la orden que tiene es que esto se lo coma a Fernando Simón. Porque yo no voy a aparecer. ¿Por qué están retrasando todas las medidas de incremento de la potestad que les podrían dar a las comunidades autónomas para que lucharan por el coronavirus? Porque Salvador Illa, una de las personas del equipo de Pedro Sánchez, se presenta en unas elecciones a Cataluña. Todo, todo está justificado, toda la política que están tratando está justificada por motivos ajenos al coronavirus y ajenos a motivos científicos. Es una vergüenza, lo siento mucho, pero es una vergüenza. Pues así están las cosas y ahí sigue Fernando Simón, incombustible. Don Carlos Cuesta, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias. Gracias.